Bueno, ahora en esta época yo creo que reímos más, ¿no? Porque está aquí el carnaval ya. Sí, sí, sí. ¿Tú eres muy carnavalera o no? Yo soy carnavalera, yo soy de la calle. ¿De la calle? O sea, a mí lo que me gusta es la calle. ¿Las de fuera? Hombre, bueno, la calle y el celu. ¿El celu? ¿Te gusta el celu? ¡Dios! ¡Qué mal, tío! Tenía que haber salido con mi cara. ¡El celu! ¡Coño! ¡Anda, que vaya! O sea, te he presentado, ¿eh? Lo he dicho, digo, en vez de con esto salgo con mi cara y doy más susto. Pero si es que no te he visto. Si no te siento, te he visto. Fuerte el aplauso para el celu que ha venido hoy a dar el susto y más cosas que nos va a contar ahora. Oye, pero mira que te he nombrado como si te hubiera preparado, ¿eh? Sí, sí, yo digo, bueno, había haciendo una preguntita. Claro que sabía que estabas, pero que no tan de pronto. Que no, así, claro. Yo decía, te habías haciendo una preguntita para que entre calma, tal, luego apareciera el celu y te veo por ahí corriendo. Sí, pero no. Yo ya hubiera salido con mi cara así y se lleva el susto de abajo de su vida porque no me esperas. Tú a mí no me ha dado miedo nunca. ¿Querés que ole? ¡Olé! 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 ¡Olé!